El Espíritu Santo 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 Después de ver la película de anoche, y ver las emociones que surgieron durante la película y también esta mañana, con unos sentimientos tan intensos, tú te podrías hacer la pregunta, ¿cuándo se va a terminar el caos? ¿Cuándo voy a terminar con el miedo al caos? Y en la película de anoche eran las escenas finales, la escena en el avión, donde todos están despertando de su sueño, donde todos están despertando de su sueño, de todos los conflictos y dramas mostrados en el sueño, y ellos se despiertan en el asiento del avión, y lentamente empiezan a ver a su alrededor de los demás personajes, bajan del avión, bajan del avión, les dan la bienvenida a casa en el aeropuerto, y viendo unos a otros sorprendidos de cómo están tan en paz. Y después el símbolo de él de haber siendo recibido por su sueño, y being taken to his children, y viendolos a la luz del sol. Ese fue un símbolo del sueño feliz, donde el caos ya se fue. Y así es como despiertas en el cielo. Primero tienes que llegar a aceptar que estás soñando un sueño, y que el contenido del sueño no es verdad. Porque mientras creas en el contenido del sueño, el caos permanece en la mente. Es una gran película que nos va mostrando las capas del sueño. Tantas capas que olvidas que estás soñando. Y la única esperanza que tienes para salir de ahí es la patada. O un recordatorio como el totem, de que estás soñando un sueño. En la última escena cuando él llega a casa, y ve a sus hijos, el totem está girando en la mesa. Recordándote que también esto es un sueño. Entonces aún tu sueño feliz es un sueño. Pero ¿qué lo hace feliz? Es el no juzgar ningún aspecto de tu sueño. Estás consciente de que el contenido es falso. Y eso es lo que queremos decir con entregar las cincuenta y dos cartas. Cualquier cosa que tú quieras guardar porque crees que es valioso en este mundo. Es la manera de mantener una tapa sobre tus emociones. Y mantener el caos ahí. Y sabemos que debe haber alguna decisión por ahí. Cuando valoramos algunas cosas especiales de este mundo. Ahora, ha habido otras películas que se han hecho antes. Que hablan acerca de hacer un trato con el diablo. Y en verdad de eso es de lo que se trata este mundo. Antes, aún antes de que nacieras ahí en este mundo. O que creyeras que naciste en este mundo. Hubo un trato que se hizo con el diablo. Y no solo se hizo una promesa. Sino que también hubo un convenio de que nunca verías esta decisión. que decidiste olvidar el trato. Y volverte tan distraído en este mundo. Que no ibas a estar consciente de la decisión que habías tomado. Y no estaría consciente del caos de esta decisión. Y por eso es que hay capas en el sueño. La mente tiene mucho miedo de regresar al caos. Y aquí es donde entra el control. Tratar de tener control de cada aspecto del sueño. Y entre más control, mejor. Para el ego. Es un intento de minimizar el miedo. Y minimizar el caos. Sin soltarlo. Entonces es una manera de minimizar el caos. Mientras que conservas el caos. Este es el truco del ego. Así es. Este es el truco del ego. Y muchas veces el caos se siente en situaciones familiares. Algunas veces en grupos donde hay un sentimiento de incomodidad. Y especialmente en relaciones interpersonales. Donde el amor se puede sentir más profundo y verdadero. Pero la ira y el caos surgen también. Muchos homicidios de los que se cometen en este mundo no son cometidos por extraños. Es porque alguien que está en una relación no está llenando una expectativa o una necesidad. Y cuando el caos se vuelve muy intenso. Y cuando el caos se vuelve muy intenso. El ego es como la mafia. Pedirlo, golpe… Pmayarlo, André. Genialmente. Porque la ira es incontenible. Se empieza con las palabras, como te amézc giro. Empieza con las palabras, ¿cómo te atreves? Do you know who I am that you're dealing with? Y es atelador para la mente cuando el asesino empieza a surgir. Y es algo que proyectamos sobre Hitler o Mussolini. O Stalin, o Osama Bin Laden, Saddam Hussein. Es más fácil verlos a ellos como los asesinos. Maintain the face of innocence. I am a nice person. Y mantener la cara de inocencia. Yo soy una linda persona. I am not a terrorist. Yes, there's rage sometimes. It comes up. Sí, ahí está la ira que surge algunas veces. But I manage it. I control it. Pero yo la manejo. La puedo controlar. I don't push it down or distract myself. La empujo o me distraigo. But this is why interpersonal relationships are ripe with opportunity for healing. Pero por eso es que estas relaciones interpersonales están llenas de oportunidades para sanar. Porque hay una cierta seguridad en las relaciones interpersonales. En las que permites que esos sentimientos surjan. Y este también es el caso en las comunidades espirituales. El deseo de tener razón acerca del mundo. Y eso involucra el hacer que otras personas están equivocadas. En el curso de Miracles, este es llamado el problema de autoridad. Es un intento de ser el autor de la realidad. En lugar de humildemente reconocer a Dios como el autor de la realidad. Entonces estas emociones que están surgiendo en las sesiones de expresión. De sentirse fuera de control. Resistencia. De sentirse atrapados. El deseo de controlar, pero que no puedes controlar. Estas son experiencias muy comunes. Cuando abres los límites de tu mente. Y después necesitas canalizar la energía de tu mente. Por ejemplo, en términos de colaboración. En la palabra de David, David era muy tímido. No social. Nada social. Very isolated. Aislado. Standing apart from everyone and everything. Se retiraba de todo y de todos. Entonces fue una gran transformación. El abrirse a la colaboración. Yeah. And none of us who live in community ever intended to live in community. Y nunca, never, y nunca intenté vivir en... Nadie de los que viven en la comunidad había pensado en vivir en... Y nadie de los que viven en la comunidad habían intentado vivir en comunidad. Yeah. It was always a bit surprising. De hecho siempre ha sido sorprendente. Pero hemos entregado el control de cómo se vería el despertar. Y hay algunos en la comunidad que lo único que quieren es irse. Periodicamente alguien dice, ya tuve suficiente de esto. Voy a regresar a mi vida regular, normal. Mi vida normal. Para salir de esta locura. Pero de nuevo, son emociones intensas que están saliendo. Y empiezas a darte que todo el mundo es tu comunidad. Que no puedes alejarte del caos alejándote de la forma. Entonces, estos lineamientos que nosotros tenemos. Y estas herramientas que utilizamos. Diferentes procesos a los que nos entregamos. Han sido probados y hemos visto que funcionan. Aunque pareciera que vas atravesando por un túnel muy oscuro. Parece que toma tiempo antes de que veas la luz al final. Pero sientes que tienes que seguir moviéndote en ese túnel. Es como un canal de nacimiento del Espíritu. Ya. Where it takes such faith and trust to stay and continue. Pero se requiere mucha fe y confianza para permanecer y continuar. Pero en mi experiencia, nunca se nos ha quitado nada importante. Las cosas que se tienen que ir, se van. Pero el sentimiento es de que en realidad nunca lo necesitaba. Pero sueltas el ser una persona funcional en el mundo. Entonces podemos ver algunas cosas específicas que surgieron. Creo que Patrice mencionó que la espiritual enlightenment es muy caro. Creo que Patrice mencionó que el camino espiritual es muy caro. Y no es tanto que haya un costo para el despertar. Es como que se están reacomodando los recursos de los que tienes conciencia. Para la mayoría de nosotros, tenemos dinero para casas, carros, educación. Various conveniences, entertainment, diferentes placeres. Diversiones, diferentes placeres. We've all been pretty good at spending money. Todos hemos sido muy buenos gastando dinero. And sometimes we earn it and sometimes we inherit it. Y algunas veces lo ganamos y otras veces lo hemos heredado. But most of us have been spenders. Pero la mayoría de nosotros somos buenos gastadores. We've put the resources out towards various things that we want. Ponemos los recursos afuera en cosas que queremos. But when you start to turn your mind to want peace of mind. Pero cuando empiezas a voltear tu mente en dirección hacia la paz mental. You still have skills, abilities. Aún tienes habilidades. You may have some resources. Quizás tengas algunos recursos. But you really have the willingness in your heart. Pero realmente tienes el deseo en tu corazón. De girar en otra dirección. Y es de lo que hablaba ayer que llamamos compartir. Aún cuando estamos en el preprimario. O en el kinder. Se nos enseña que tenemos que aprender a compartir. Compartir nuestros crayones. Compartir nuestro alimento. Compartir nuestro espacio. Estas son las instrucciones especiales que se nos dieron cuando éramos muy pequeños. Y después cuando te vuelves un adulto funcional. Se te dice que hay cosas que tienes que hacer y lograr. Pero realmente ya no se vuelve a reforzar el compartir. No escuchas acerca de compañías que hablen de compartir las ganancias. Y la mayoría de las personas creen que compartir es algo muy peligroso. ¿Te lavaron la mente? ¿Vas a compartir lo que tienes? Cuando nadie tiene suficiente. ¿Por qué irías a compartir lo que tienes? Lo vas a perder. Mejor protégelo. Y parece ser que no hay suficiente cantidad de protección. Alguien dijo una vez que nadie debería de tener más dinero que el que necesita. Porque entonces viene la avaricia. Y la avaricia puede irse de una manera muy rápida. La avaricia de hecho se refuerza en este mundo. Si pudiéramos ponerle un título a este mundo, le podríamos, entre más, mejor. Entre más acumules, más seguro estás. Porque el dinero se relaciona con seguridad. Entonces ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar una manera para guiar tu mente en una dirección completamente nueva. Y una de ellas está basada en la confianza. Ahora, yo he visto que el Espíritu Santo es muy generoso. Cuando yo empecé mi vida espiritual, yo tenía una vida muy simple. Donde nunca tuve mucho dinero en el banco. Y no tenía ni siquiera conciencia de cuánto dinero había en el banco. Pero podía confiar en que siempre tenía lo suficiente para lo que yo necesitaba. Entonces, para mí, el viaje ha sido como que no tengo nada que perder. Solo siento mi corazón cada vez más abierto. Y me voy volviendo más pacífico. Y digo, sí, esta es la dirección correcta. Y todo parece funcionar perfecto. Y todo esto estaba con la misma ley de Dios. Que lo que demos de nuestro corazón es lo que recibiremos. Todo va a ser proveído. En tu propia cumbia para caminar. Donde tú eres el rey. No predators. Just a fun trip every day. Un viaje divertido cada día. Bienvenido a nuestro zoológico. Tenemos un animal en nuestro zoológico. No competencia. No competencia. Entonces, sí, eso nos lleva a una experiencia donde no hay caos ni preocupaciones. Nos lleva hacia el sueño feliz. No competencia. 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 Gracias por ver el video.